La mayoría de las personas consideran que tirarse pedos es asqueroso, pero expulsar gases es una función corporal completamente natural. Además, es absolutamente necesario por varias razones de salud. Los pedos son una parte vital de la digestión, específicamente cuando el intestino necesita descomponer los alimentos y eliminar ciertos subproductos. Así que en este video veamos estos 7 increíbles beneficios para la salud de los pedos. Número 1. Es bueno para el colon. Retener cualquier tipo de reacción corporal natural no es bueno para la salud, ya sea orina, evacuaciones intestinales o gases. En situaciones sociales es probable que no haya mucho daño en contener un pedo vergonzoso. Sin embargo, aquellos con problemas digestivos deben saber que contener el intento del cuerpo de liberar subproductos del sistema gastrointestinal es potencialmente peligroso. Número 2. Ayuda a la hinchazón. La sensación de hinchazón es realmente incómoda. Este síntoma a menudo se experimenta poco después de ingerir una comida, especialmente una abundante. También puede provocar algunos dolores y molestias de estómago. La hinchazón también puede indicar una acumulación de gas que debe liberarse. Si bien la acumulación de dicho gas no suele ser dañina o peligrosa puede provocar muchas molestias. Por lo tanto, expulsar gases puede disminuir inmediatamente cualquier hinchazón y cualquier síntoma asociado. Número 3. El olor es realmente saludable. Muy bien, esto es un poco incómodo de explicar. En realidad es un poco asqueroso, pero nuevamente es un beneficio natural y saludable de expulsar gases. Te explico. Cuando expulsamos gas, liberamos una pequeña cantidad de una sustancia llamada sulfuro de hidrógeno, que puede ser beneficiosa para prevenir enfermedades futuras. Los estudios sugieren que este elemento también puede prevenir el daño celular e incluso prevenir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Número 4. Significa un intestino sano y una composición de bacterias. Según expertos en gastroenterología, comer alimentos que causan gases es la única forma en que los microbios del intestino obtienen nutrientes. Si no los alimentáramos con carbohidratos, sería más difícil para ellos vivir en nuestro intestino. Los alimentos que producen gases incluyen aquellos ricos en fibra, como frijoles y lentejas, brócoli, repollo y col rizada. Estos alimentos mejoran nuestras funciones digestivas y también producen más gases. Número 5. Puede ayudar con una dieta equilibrada. Sí, el gas que expulsamos puede indicar el tipo de alimentos que necesita nuestro estómago. Por el contrario, también puede indicar alimentos que podemos comer en exceso. Por ejemplo, cuando no consumimos suficiente fibra, rara vez expulsamos gases. Cuando comemos carne en exceso, nuestro gas puede emitir un olor muy desagradable, lo que indica que debemos reducir un poco estos alimentos en nuestra dieta. Número 6. Puede servir como alarma de salud. Este es uno de los beneficios más importantes de los pedos. Curiosamente, las características de los pedos pueden ayudar a predecir problemas de salud en algunos casos. Las características que son poco saludables de los pedos incluyen olores extremos, dolores al expulsar gases y un aumento en la frecuencia. Estos síntomas pueden ayudar a diagnosticar cualquier cosa, desde intolerancia a los alimentos hasta cáncer de colon. Número 7. Es un alivio instantáneo. De acuerdo, este no es demasiado innovador, pero es verdad, ¿no? La acumulación de gases, la hinchazón y los olores de estómago pueden aliviarse o reducirse simplemente soltando un pedo. Puede ser vergonzoso si lo hacemos al lado de un compañero de trabajo, por supuesto, pero de que es un alivio, lo es. Bien, eso es todo por este video. Si el contenido te pareció útil e interesante, dale manita arriba y considera suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto.